Chiquis y su equipo quedan fuera eliminados de Vapor Team. Si eres fan de Chiquis Rivera, de los miembros de su equipo o de Vapor Team, dale like a este video y suscríbete para las próximas noticias, chismes, rumores y todas esas cosas jugositas de Vapor Team. Tal como se los he estado diciendo las últimas semanas, Chiquis Rivera queda fuera de Vapor Team, ella y su equipo, por lo menos parte de su equipo. Vamos a empezar por los eliminados que hoy parece que pusieron el show en Fast Forward, como se dice, en velocidad rápida, como que estamos viendo una película y le pusimos en rápido. Leila, Johnny Bliss, Runa, Rangel, Jonathan y Christian fueron eliminados, sin embargo Jonathan logró regresar, además de Rangel, quien fue salvado por los jueces, también logró regresar, pero no logró quedarse. Ya que también fue eliminado junto con Chiquis. Fue una noche intensa, una noche que creo, sinceramente, y esta es mi opinión, creo que fueron muy justos en la manera como se coordinó el programa de los que fueron eliminados, los que se quedaron. El equipo eliminado, lo venía diciendo yo desde un principio, creo que Chiquis era la que tenía el equipo menos fuerte y estaba difícil que se quedaran. Lamentablemente esta noche fue eliminado. El invitado de la noche, Pepe Aguilar, que creo que tiene un oído excepcional, refiriéndose a la música. Se ve que tiene mucho conocimiento de música y no entiendo por qué es que él no fue uno de los jueces principales del programa. Y estoy tratando de hacer esto lo más rápido posible porque quiero contarles unos chismes. Mis favoritos, Sandra, oh my gosh, excepcional. Creo que el rock es su mero mole. Así como fue la noche, la semana pasada, lo de los Tigres del Norte, esta vez le dieron al punto con la canción de rock que interpretó. Hizo un excelente trabajo, wow, me impresionó. Estoy con Pepe, no es una de mis canciones favoritas, sin embargo, ella hizo que me gustara también. So, Pepe, you're right on it. Otra de la que realmente no hablo mucho en mis videos porque la mujer, todas sus participaciones las ha hecho perfectas. Es hacer a la perfección. No tengo nada que poder decir, hoy no cantó bien o entonó bien o qué pasó. Lo único que me molesta es el hecho de que la están como involucrando tal vez para causar más ruido, más drama con lo de José Luis. Antes de interpretar su canción, le reclamó a José Luis su distancia, que después de que ella le declaró su amor, se distanció de ella, se alejó de ella por completo. No fue algo de que ella tal vez pensó que él iba a intentar de conquistarla, pero no fue así. Luis, te aplaudo por tu determinación y enfoque. A explicarle de que la razón por qué lo hiciste es porque quieres enfocarte en la competencia y además enfocarte en tu equipo. Bravo, muy bien, así es como se hace. Si tú quieres ser triunfador y quieres ganar, quieres hacer algo en la vida, debes de no perder el enfoque. Y creo que hiciste muy bien a decirle a Racelle de que no quieres perder tu enfoque. Y yo creo que Racelle debe de hacer lo mismo. Debe de enfocarse en querer ganar también. Tiene todos los elementos. Belleza, bonito cuerpo, excelente voz, carisma. Tiene todo lo que pueda una mujer necesitar para triunfar y ser una excelente cantante. Yo creo que si ella se enfoca fuertemente en ganar esta competencia, lo puede lograr. Sin estarse metiendo en esta clase de bochinche y chisme. Todo ese relajo que pasó hoy del reclamo. Que realmente se vio ridículo estarle reclamando a un hombre su falta de atención. Pero esa es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó esa controversia que armaron entre Racelle y José Luis? ¿Cómo la vieron? ¿Qué pensaron? La chica tiene el talento superior. Que creo que está encima de muchos de los que están participando. Para haber perdido el tiempo en algo tan... No sé. De mal gusto para mí pensar. Mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Su opinión es más importante que la mía. Pensé que al eliminar al equipo de Chiqui se iban todos sus participantes. Qué bueno que no fue así. Creo que fue muy injusto la salida de Jonathan. Me contenta de que hayan decidido agregar a los que se quedaron todavía sin problemas de sentencia. O en el paredón. Que fue Sandra, Marisol y Jonathan. Que los hayan incorporado a los otros equipos. De Luis Coronel y de Leslie Grace. Sandra terminó en el equipo de Luis Coronel. Además de Marisol. Y Jonathan terminó en el equipo de Leslie. Al igual que Johnny. Pero Johnny Bliss ya era de su equipo. Me alegra porque eso le da una oportunidad más. Sin embargo, me sacó fuera de onda el hecho de que los pusieran al equipo de Chiquis completo. Lo que quedaba de él en la sentencia. En sentenciados. Pareciera como que Leslie, al igual que Luis Coronel, no los quieren ahí. No los quieren en su equipo. Porque qué casualidad que solo a ellos escogieron para interpretar la canción. Ahora tiene Mark Antony. Al igual que Johnny Bliss. Pero Johnny Bliss ya es miembro del equipo de Leslie Grace. Realmente ahí no hubo de que se lo dieron. Y no me gustó. Creo que fue injusto. Es mucha casualidad de que ellos tres los hayan puesto en el paredón. O como sentenciados. Oh my gosh. El momento oh my gosh de la noche. Se lo doy al comentario que hizo Pepe Aguilar. Al decir que Johnny Bliss canta mucho mejor ahora quién que Mark Antony. Así como lo escucharon. Pepe Aguilar dijo que Johnny Bliss canta mejor la canción ahora quién que Mark Antony. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su opinión? ¿Creen ustedes de que Johnny canta mucho mejor que Mark Antony? ¿Están de acuerdo con Pepe Aguilar? ¿Creen que fue una opinión para darle así públicamente de esa manera? ¿Creen que hubiera sido algo que él se hubiera reservado? Yo no soy mucha de andarme reservando lo que pienso. Pero creo que en mi opinión que fue fuera de lugar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Le aplaudo su honestidad? Sin embargo, no estoy de acuerdo con lo que él opina de que Johnny Bliss canta esa canción mejor que Mark Antony. No lo sentí así. No lo creo así. Ni lo escuché así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que eso así es? ¿O no? Déjenme su comentario. ¿Qué les pareció el nuevo look de Kevin Kevin? Se quitó la barba roja, el pelo rojo. Ahora solo tiene unas mechitas rojas arriba. Me gustó. Solo que extraño todo ese look rojo que tenía. Creo que eso era como su marca, su sello para el show. Aunque le dejaron un poquito. Creo que lo hicieron tal vez para darle otra imagen. Pero siento que lo rojo, todo lo rojo que hacía que sobresaliera más del grupo. Que nos fijaron más en él. Es mi opinión. Como vuelvo a decir, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con los sentenciados? ¿Están de acuerdo con los eliminados? ¿Están de acuerdo de que hayan sacado a Chiquis? Déjenmelo en los comentarios. Hasta el próximo video. Para más noticias del espectáculo, visítanos en elbracero.com Suscríbete a este canal o síguenos a través de Twitter, Facebook, Instagram y Google+. ¡Suscríbete a este canal!